J.J.D.B. J.J.D.J.D.B. J.J.D.J.D.B. Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. J.J.D.A.L.E.L.T.A. Oriel Rodríguez. Oriel Rodríguez. Oriel Rodríguez. J.J.D.B. En la J.D.B. Se te abren la puerta. J.J.D.A.L.E.L.T.A.L.E.L.T. J.J.D.A.L.E.L.T.A.L.E.P. ¡Aplausos! 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 ¡Personal cuchar! ¡Aplausos! Elke, elke, puta la oscite. Lleva de 6. Hay del 10ero, hay del 10ero. De serie hay niente. ¡Mmm!